Es un ángel porque sí lo considero porque ha marcado la vida de muchos y no la ha cambiado para bien y que es la luz de mi vida y que yo sin él no sería lo que soy ahora. Aunque ninguno te ha enseñado, vive yo. Y aquí de nuestro canal, el señor Gregorio Bernal, muy bienvenido. Gracias. Un gusto, un gusto tenernos aquí, por supuesto, no al contrario. Rocío Subiría también se encuentra con nosotros. Gracias, Shadi. Gracias por darnos este espacio para poder hablar un poquito acerca de este programa que inicia ya el próximo domingo a la una de la tarde. Que está interesantísimo, como ya lo estamos viendo, Junta de la Esperanza. Qué maravilla. El eslogan es una sinergia de esfuerzos para ayudar. Se trata justamente de desarrollar una idea que nos llegó de pronto, luego te explico de quién. Pero es una idea maravillosa de una institución que se llama Junta de Beneficencia Privada del Estado de Nuevo León y que de alguna manera nos ubica y nos enseña que nada más en nuestro estado hay un poquito más de 700 asociaciones de beneficencia privada. ¿Las conoces? Algunas, pero las 700 la verdad es que no. Pero hay que conocerlas y justamente de eso se va a tratar el programa, de dar a conocer todo esto. Qué interesante y sobre todo, como ya lo mencionan, además de conocerlas, a ver quiénes nos podemos sumar a los esfuerzos o quienes lo necesitan, saber que hay quién nos da la mano. Así es, Shadi. En este, como lo hemos venido platicando, creo que en un mundo en el que normalmente recibimos noticias negativas, este va a ser el momento de darnos cuenta que hay mucha gente que está uniéndose para sacar adelante nuestra sociedad aquí en el estado de Nuevo León. Y, bueno, precisamente las personas que quieren ayudar pero no saben cómo o con quién o a quién acudir y las personas que necesitan una ayuda específica por falta de recursos, bueno, pues van a tener toda esta información en este programa Junta de la Esperanza. Qué maravilla que existe esta plataforma y sobre todo en este día, los domingos, un horario que está toda la familia porque de pronto, como siempre lo decimos aquí, hoy por ti, mañana por mí, conocemos a alguien que lo necesita o queremos ayudar y vamos a ir conociendo poco a poco a todas las 700 ABPs. Así es, y las que vayan sumándose porque esto continúa, ¿verdad? Claro, definitivamente, ahora, de todo esto se trata justamente de saber que hay asociaciones que no tenemos ni idea de que existen, sobre todo con técnicas y con servicios que no te imaginas que puedan... Muy profesionales. Es posible, equinoterapias, vamos, si nos ponemos a mencionarlas, es imposible, ¿no? Pero este domingo dijimos a la una de la tarde y hay repeticiones. Así es. Martes y jueves, ¿verdad? Martes y jueves a las 11 de la noche, los domingos va a ser para todo el sistema de radio y televisión de Nuevo León y la repetición martes y jueves a las 11 de la noche solamente para televisión. Perfecto, así que ya lo sabe, la invitación está hecha. Hay que ver, hay que unirnos en este, ahora sí que en este programa y esta plataforma porque no sabemos, como ya lo mencionas de pronto, oye, es que yo necesito algún servicio, alguna ayuda porque estoy padeciendo alguna enfermedad o por algún problema y pensamos que en Monterrey no hay estos servicios o estas asociaciones. Mira, pretendemos de alguna manera indicarle a la gente qué paso seguir para que, por ejemplo, si tuviste un esguince por andar de bailarona, tú eres bailarona, ¿verdad? Ok. Se fracturó, no, no, mejor, nomás se lastimó tantito. Sí, nomás del pie. Nomás se lastimó tantito, le pusieron una férula y una muleta, pero en tres meses ya no los ocupas. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, vamos a ver la posibilidad de que todo ese equipo, vamos, dícese de camas de hospital, equipos, hay manera de acomodarlos y gente que la necesita, porque es un equipo caro, ¿no? Claro, Shadi, la verdad es que creo que es un programa con todas las posibilidades de hacer muchísima más sinergia y también de darle a la gente opciones, muchas opciones. Entonces, no se lo pueden perder porque además las asociaciones hay distintas para distintos grupos que están en desventaja en algunas situaciones para todo. Así es que los invitamos, Shadi. Claro, qué maravilla y sobre todo, bueno, nunca sabemos cuándo lo podemos necesitar. Y dices, oye, sobre todo, no esperarnos, me parece maravilloso que sea semanal con la repetición martes y jueves a las 11 de la noche, porque de pronto nos esperamos, bueno, ya en diciembre, que todos nos unimos y nos sensibilizamos un poco más y vamos a ayudar. O en ciertas festividades durante el año, no, aquí usted tiene la opción de conocer domingo a domingo distintas asociaciones. Y es un programa enfocado básicamente, bueno, por supuesto a toda la familia, pero básicamente a todos aquellos que tengan el don de dar y la gratitud de recibir. Que hay que hacerlo todos, porque todos con el simple hecho de levantarnos y tener salud, pues ya debemos de ser agradecidos con la vida y brindarle la mano a quien lo necesitan, porque esta vida da muchas vueltas y no sabemos cuándo nos puede tocar. Ahí tiene la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho éxito. Gracias, Chadi. Y aquí los esperamos nuevamente para que nos platiquen qué tal, cómo va, pero nos vemos este domingo a la una de la tarde. Gracias. Gracias, Chadi. Gracias.